Bueno, ya para terminar nuestra actuación, momento, vamos pues con esta canción, Amor Bravo. Dulcemente, es mi último adiós, no, no seremos amigos, porque tu amor es así, tristemente, vengativo, es cruel para mí. ¡Mi abrazo es bravo! ¡Mi abrazo es bravo! ¡Muchas bomberas! ¡Ese adiós! ¡Mi abrazo es bravo! ¡Mi abrazo es bravo! Quiero matar tu egoísmo Que me cause dolor Y olvidarte para siempre Es mi último adiós No seremos amigos Porque tu amor es así Tristemente, negativo Es cruel para mí Mi amor fue bravo 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para nosotros Como pueden ustedes comprender Ninguna satisfacción es tan grande Y tan hermosa como que nuestra música les guste